Ya estamos con Bianco, ¿llegaste al club el fin de semana también? Sí, llegué al club el sábado en todos los abogados, así que bueno, contento, tranquilo y ya a disposición del profe, ¿no? Ya se viene el partido para que se vean soltantes, o sea, 20 con nivel. Sí, recién nos enteramos que estaba ahí un amistoso con River, así que bueno, tranquilo, esperando físicamente poniéndonos a tono para el torneo y bueno, esperando el partido, ¿no? Para la gente, para el hincha Sabache que te vaya conociendo, ¿de dónde venís? ¿De qué jugás? Vengo de Barraca Central, la primera vez metropolitana, jugué a la Argentina para defensores de Villaramayo y bueno, mido unos 70 y pico, unos 78, 79, muy bien, no sé, y jugué de volante, volante, carrilero, doble 5. Para el hincha Sabache que vive la pasión muy fuerte acá en Central Norte, ¿qué le puede decir para este campeonato? ¿Ya se va preparando? Sí, ya se va preparando, ya el grupo se ve de otra manera, yo vi el primer día que llego, ya sé que es un gran grupo, mucha humildad dentro del vestuario, que eso es importante, ya uno cuando entra al vestuario se da cuenta con qué grupo se encuentra. Muchísimas gracias y te van a suerte. Bueno, muchísimas gracias.